Buenas tardes, el día de hoy nos reúne el tema cólera y enfermedad diarroica. En el contexto de la enfermedad diarroica aguda, pues cólera es una bacteria que en su momento chocó a nuestro país, afectó a nuestro país tal cual el COVID, y pues demostró la mala condición que teníamos en el saneamiento en nuestro país, por lo cual nuestro país también fue afectado grandemente por esta bacteria. De esta bacteria tenemos dos cerogrupos que van a producir la enfermedad que se asocian a epidemias. En este caso tenemos el cerogrupo 01 y el 0139. El que tiene mayor característica, el que más frecuente se ha asociado, ha sido el grupo 01. Entonces, además, estos grupos se caracterizan por el serotipo Ogawa o Inaba y el biotipo Thor o Clásico. ¿Dónde vamos a encontrar el Vibrium? Vamos a encontrar en ambientes marinos, también puede ser en agua dulce, y ésta se transmite a través de alimentos y agua contaminada en áreas sin acceso a agua potable. En esta enfermedad es muy importante el acceso al agua potable. Pues un tanto de epidemiología, en el siglo XIX hemos tenido epidemias que se han presentado como consecuencia de esta bacteria. Pues esta, tal cual se describe acá, de su presencia en Asia, se convierte en una enfermedad mundial. Y de ahí ya comenzó a presentar, a cierto tiempo, epidemias. En la actualidad, ya con la mejoría o con la instalación del saneamiento adecuado, los países industrializados ya no sufren de este problema. El Vibrium cólera, como tal. Pues vemos que para el año 94 hubieron casos en Ruanda, González Aire. Fíjense en la cantidad de casos, aproximadamente 70.000 casos, y de esos 70.000 casos, 12.000 llegaron a fallecer. Entre el 92 y 93 hemos tenido, pues, que la presencia de un grupo diferente al grupo 01, el 0136. También se describe otra epidemia, en este caso Zimbabue, donde el compromiso estimado llegaba a más de 92.000 personas con más de 4.000 muertes como consecuencia de esta enfermedad. Y nuevamente se repite el factor común, infraestructura de agua y saneamiento en malas condiciones. Para el año 2011 se describían algunos casos en la población de Haití. Íbamos viendo la cantidad por 100.000 habitantes, siendo Haití la más castigada, con más de 1.000 por cada 100.000 habitantes, la presencia de esta bacteria. En nuestro país se recuerda todavía el efecto que hubo de esta enfermedad para el año de 1991. Ahí, pues, enfermaron, fíjense, la cantidad de 322.562 peruanos, de las cuales 2.909 fallecieron, acumulando una tasa de mortalidad de 9 por 100.000. Esta enfermedad, así como afectó al país, afectó, digamos, a todo lo que fue América Latina y Caribe, llegando a un total de 366.000 casos. Fíjense, de estos 360.000, 17.000, 322.000 se encontraban en nuestro país, llegando a un 86% del total de los casos presentados en América. Aún en esas condiciones, la epidemia fue manejada y controlada en nuestro país, siendo la letalidad una de las más bajas del mundo. Para el 2010, como les describía, resurgió el cólera en Haití, de ahí que debemos atender. Y está muy alerta referente a esta bacteria. Entonces, recordemos, vivir en cólera es una bacteria gran, negativa, móvil, más de 200 serogrupos, de los cuales tiene presente el grupo 0-1 y el 0-1 y el O-139. Y recordar que estos serogrupos se han asociado con epidemias de diarrea acuosa, aguda y grave. Vivir en cólera no tiene huéspedes vertebrados naturales, solo el ser humano. Sin embargo, para propagarse no depende exclusivamente del ser humano. Crece en aguas salubres, en estuadas, en donde están estancadas, en aguas saladas, costeras. Describe acá los copépodos cuando busca uno, cuando googlea uno, encuentra que son crustáceos que no tienen calcón, que no tienen hueso. Y otros, estos son los que tienen que ver sobre la permanencia de esta bacteria. Y otros constituyentes del zooplasto. Vamos a ver que esta bacteria también crece en aguas de baja salinidad con esta templada y dispone del material orgánico adecuado. La toxina del cólera, lo que va a hacer, si nosotros nos ubicamos acá, llega al receptor, va a ingresar. Y lo que va a generar es un aumento del AMP cíclico. Este aumento del AMP cíclico va a afectar la absorción del cloro, a través de los vellos intestinales. Va a afectar la absorción del cloro y la excreción, perdón, la absorción del sodio y la excreción del cloruro. Como efecto neto, lo que va a hacer es que el sodio no se va a absorber y el cloro se va a liberar, digamos así. Cloro y bicarbonato son los que se van a liberar. De forma tal que esto va a hacer que el agua siga este gradiente con la pérdida consecuente del líquido a nivel de esta, por esta suerte de pérdida del cloro. Porque pierde cloro y bicarbonato. Puntos que debemos de recordar, aumento intracelular del AMP cíclico, disminución en la captación del sodio y aumento en la exportación de cloro y bicarbonato. Se va cloro y bicarbonato y con ello va yéndose el agua. Y ahí es donde se va a perder líquido en la fisiopatología de la enfermedad del cólera. Tan grave puede ser que el paciente puede evacuar hasta 20 litros en deposiciones. Fíjense, 20 litros en deposiciones. Una persona va a perder como 20 litros. Pues la verdad es que es una barbaridad que uno pierda eso en las deposiciones. Esto es totalmente desiratado. Los seres humanos suelen infectarse después de consumir aguas o alimentos contaminados. Sin embargo, no hay que descuidar que también hay la diseminación fecal oral sin el contacto de agua o alimentos contaminados. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. De repente, la persona no tiene un lugar adecuado donde realizar las deposiciones. Estas entran de repente en el contacto con el agua y llegan a nivel del mar. Y ahí vamos a tener que los vibrios van a colonizar estos copépodos, los cuales son crustáceos, ahí sin huesos, sin caparazón. Estos son los que van a estar, digamos, como que la bacteria se va a quedar ahí. Van a estar conviviendo con estos agentes. Eso me va a explicar por qué la enfermedad se puede mantener en el tiempo. En la transmisión, pues vamos a ver que el paciente, cuando ya tiene posiciones en el contexto del cólera, pues va a ser altamente transmisible. Y puede haber inclusive un contacto directo en situaciones no sanguinarias, donde el paciente o la persona con la que tiene contacto se llega a contactar con una cantidad suficiente como para poder superar la acidez gástrica y llegado a nivel del lumen intestinal, comenzar a hacer los efectos que se hacen a nivel del intestino. De acuerdo a esta bibliografía, la pérdida del líquido en un promedio de 14 días. Entonces, vamos a ver que finalmente el virus en cólera va a llegar a colonizar el intestino. ¿Y qué es lo que influye para que colonice el intestino? El virus, una hemaglutinina y metaloproteasa de zinc, y también un flagelo, el cual va a mover las bacterias hacia la superficie epitelial. Cuadro clínico, entonces, recordar el AMP cíclico, inhibición de la absorción de sodio, aumento en la absorción de cloro y bicarbonato, y con eso perdemos líquido. El cuadro clínico, entonces, tiene la característica de expresarse por la pérdida de agua. Entonces, este cuadro clínico puede variar de leve a muy grave. Perder 20 litros en un día, definitivamente eso es totalmente grave. Vemos, pues, que un periodo de incubación de 14, perdón, de 18 horas a 5 días, la enfermedad va a empezar generalmente de manera repentina, con evacuación de heces a cosas y vómitos. Con estas deposiciones continuas, las heces pueden asumir la experiencia de agua de arroz, con escamas de moco, a menudo con olor a pescado. Las manifestaciones sistémicas, como la fiebre, van a estar ausentes, a menos que exista una coinfección. Las características más destacadas de esta enfermedad, pues, o sea, la fisiopatología es pérdida de líquido. La característica de esta enfermedad va a ser la deshidratación. Si nosotros no tenemos a la mano cómo hidratar, pero no solo hidratar, el paciente no solo pierde líquido. Fíjense que en la fisiopatología también el paciente está perdiendo electrolitos. Si no reponemos líquido y electrolitos, nuestro paciente, pues, va a empeorar. Dependiendo el cuadro clínico, pues, va a depender, siendo la fisiopatología primordialmente la pérdida de líquido y electrolitos, el cuadro clínico va a depender de eso, ¿no? De la gravedad de la pérdida de líquido y la pérdida de los electrolitos. Y ahí que el cuadro clínico va a depender de la gravedad de la deshidratación. El paciente puede ir desde la sed, pasar por la irritabilidad hasta tener letargo. Y lo que viene posteriormente con la deshidratación. Obviamente un pulso radio rápido. Perden la turgencia de la piel, que en pediatría ustedes van a ver como el signo del pliegue. Disminución de la producción de orina, o sea, ya estamos afectando el riñón. Obviamente, si no hay reposición de líquidos, la presión va a bajar. Ya se va comprometiendo los diferentes sistemas y órganos. Los ojos se hunden, la respiración es rápida. O sea, el cuadro clínico depende de la presentación o la instalación de la deshidratación. Entonces, esta deshidratación puede progresar y generar un shock hipoclémico. Diagnóstico cultivo es la prueba estándar, ¿no? La prueba de oro. Entonces, ¿cuál es el medio que se usa? Pues vamos a usar medios selectivos que contengan sales biliares de citrato, de tío, de infarto, sacarosa, sacarosa o agar, gelatina de tauro, colato, telurino. Bueno, estos son los medios cultivos donde esperaremos que crezcan las colonias del bíbrido cólera, ¿no? Y vamos a tener unas cepas de este tipo, una coloración amarilla, de la cual se descripción acá, una placa del medio cultivo. Tratamiento. El tratamiento se centra en la hidratación. Hidrata a tu paciente, estabiliza a tu paciente de alguna forma y a la parte antibiótica, vas a un lado secundario, pero no menos importante. Pero primordialmente uno debe de concentrarse, debe de centrarse en manejar la deshidratación. De forma tal que si el individuo ya está perdiendo más del 10% del volumen del líquido total, pues fíjense que va a necesitar más de 100 mililitros por kilogramos de hidratación. Para restaurar la bulimia, y eso para restaurar la bulimia, restaurar esto que nosotros estamos buscando. La idea es recuperar, caer al paciente a que pueda recuperar la hidratación oral. Y así, paulatinamente, dejar la fluidoterapia, la terapia endoenosa. De forma tal que el paciente ya recupera la vía oral con la tolerancia oral, el paciente ya pueda ir con un soporte hídrico únicamente a vía oral. Entonces, la hidratación va a depender, el enfoque va a depender del grado de deshidratación. Si la deshidratación es leve, pues, y si el paciente tolera la vía oral, estará recibiendo la vía oral. Pero si el paciente tiene una deshidratación severa, no está tolerando la vía oral, porque, ojo, esto también viene acompañado de no ser vómitos, pues tendrá que recibir soporte por vía endoenosa. Entonces, ¿cuál es el detalle? La deshidratación es tal que el paciente se nos puede chocar, se nos puede fallecer, y es más, fallecen, inclusive. De ahí la gran cantidad de mortalidad que vemos dentro de los datos que se describen en la epidemiología. Si ya estamos en un caos, en un desorden tremendo, y ya no contamos con, digamos, con vías endoenosas, la alternativa es colocar una sonda nasogástrica u agástrica y por medio de esa sonda seguir administrándole la reposición hídrica. Entonces, la aproximación para ver cómo es que nosotros nos vamos enfocando, cómo es que vamos enfocando esta enfermedad. Si el paciente no está hidratado, simplemente mantener, reemplazar las pérdidas por vía oral. Si hay cierto grado de deshidratación, pues vamos a ver que el paciente y ya la condición general, el paciente va a estar hipoactivo, los niños de repente irritables, los ojos hundidos, va a haber una mucosa seca, la sed ya va a estar en aumento. El signo del pliegue, pues nosotros, eso sobre todo con mayor énfasis lo van a ver en pediatría, pero este signo del pliegue, pues un retorno del, o sea, coges la piel, la levantas y habitualmente vuelve rápidamente la piel hacia donde está, pero tú lo levantas y demora en bajar, eso sería un signo del pliegue. Con una reducción del tiempo en que la piel retorne a su estado en el cual se encontraba. Entonces esto va a disminuir, ¿no? El signo del pliegue va a ser el signo del pliegue positivo. El pulso radial que, en general, el pulso en una situación de pérdida de líquido, sea cual sea la fuente, inicialmente por la liberación de la adrenalina, noradrenalina, por el sistema simpático-parasimpático, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual se expresa en un aumento de la frecuencia cardíaca. Y ahí vamos a tener un pulso radial rápido. Entonces, y acá te escribes dos o más signos, una señal de deshidratación, pues vamos a tener que nuestro paciente ya está entrando con un grado de deshidratación. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar volumen. En cólera, fíjense, de 50 a 100 mililitros al kilogramo, reemplazar las pérdidas. Eso es lo que se tiene que hacer. Endovenosa, si se puede bioral, o si te puede los dos, la que fuera, la que tengas a la mano, esa es la que tienes que usar. Ya cuando la deshidratación es severa, pues vamos a ver un paciente ya letárgico, comatoso, ya casi sin posibilidad de poder tolerar la bioral. Entonces, de ahí a nuestro paciente ya tendremos que darle endovenoso y darle a chorro, tal cual se describa, tal cual se pueda. Vemos entonces la concentración que viene en los diferentes preparados que se tienen para poder hacer uno la rehidratación a nuestro paciente. El lactato de Ringer, por ejemplo, tiene esta concentración de electrolitos en comparación con el suero fisiológico que nosotros brindamos. Y esta es una solución DACA que describe, que acá mismo describe que esta no es sencilla disponer de esta. Entonces, dentro de esta es la que de repente sería lo óptimo, lo más recomendable sería usar este suero, suero salino colírico, pero al no tenerlo, que nosotros usamos, debería de usarse preferentemente, es el lactato Ringer. Y si no tenemos, pues vamos con el suero fisiológico y teniendo presente que estas podrían complementarse con glucosa, tal cual describe acá. En la terapia de rehidratación oral, ya tenemos el suero de rehidratación oral, que es la bolsita salvadora que describía la OMS. Es más, ustedes van a los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud, y eventualmente ahí están sus bolsitas de sales de rehidratación oral. Estas generalmente se preparan para un tiempo de 24 horas, solo mucho, tú lo preparas y todo el día tienes que consumir eso para poder reponer los electrolitos y los líquidos. Entonces, ahora, lo otro es que ya la otra alternativa es una sal de rehidratación oral casera, fíjense, dos cucharadas de sal, una cucharada, perdón, seis cucharadas de azúcar, por ahí en un litro de agua potable. De esta forma se busca una alternativa en lo que sería para poder suplementar los electrolitos, sobre todo sodio y cloro, es lo que se busca suplementar acá. Pero fíjense lo que se pierde en electrolitos en una diarrea cólera. Vamos perdiendo comparativamente, fíjense, el adulto perderá en sodio 130.000 equivalentes y el niño 100.000 equivalentes. Pero fíjense cuando es una diarrea en que está fuera de contexto del cólera, ahí vamos a tener que la pérdida que va a presentar el niño va a ser menos de la mitad de lo que perdería en una infección por cólera. Entonces, de ahí el impacto que tiene esta bacteria, de ahí la necesidad que tenemos nosotros de poder identificar esta infección y tener mucho cuidado con esta enfermedad. El tiempo en el cual se presentó fue en 1992 y yo conozco la enfermedad por bibliografía, en aquella época todavía era pequeño. Y la verdad que sí o sí debemos de conocerla porque es de esas enfermedades que se instala, el paciente puede morir. Y tal cual se está describiendo la forma de transmisión, si estamos en una zona donde no hay suficiente agua potable, que lastimosamente en nuestro país como Lima, hay zonas donde no disponen de agua potable, pues se puede convertir en un riesgo muy alto. Y es muy, muy importante nosotros conocer este tipo de enfermedades para poder enfrentar. Entonces, antibiótico en el contexto del tratamiento es, digamos, no es lo primordial, no es lo principal. Lo principal acá en el tratamiento es la hidratación, no olvidar, hidratación es lo primordial, no debemos descuidarnos de la hidratación de este paciente. La hidratación, el antibiótico, pues sí, podemos seguir dándole, o sea, el que sea secundario no significa que no le vamos a dar. Pero nos debemos centrar en la hidratación y con eso se puede salvar vidas. Ahora, fíjense, los antibióticos deberían administrarse en un paciente con deshidratación moderada o grave. Pero la preocupación sobre todo es nosotros en la hidratación. ¿Qué le damos? Pues se recomienda darle macrólidos. Ya se describe la resistencia a las tetraciclinas. Fíjense acá, la resistencia a las tetraciclinas ya es frecuente. Así es que si vamos a usar tetraciclinas, debería ser en aquellos lugares donde se ha encontrado cepas que sean sensibles a la tetraciclina. Mientras tanto, de preferencia le damos macrólidos y miren un tanto que estaría a la mano. Acitromicina, 20 miligramas al kilogramo, una sola dosis para el niño y en el adulto un gramo en una sola dosis. Y también podríamos usar la eritromicina. Entonces, alternativa, le podemos dar ciprofloxacino en cepas donde sean misas simples. Entonces, inclusive anteriormente se usaba macrólidos como tal, de pronto tetraciclinas como tal, pero ahora se va planteando que debería ser inicialmente macrólidos. Entonces, cólera, zonas insalubres, que todavía se puede, o sea, zonas insalubres es muy peligroso que el cólera lo podamos encontrar. Gracias a estos crustáceos, los copípodos, por el zooplactón, todo podemos encontrarlo en aguas salinas. El ser humano es el único agente vertebrado que, digamos, lleva cólera y la transmisión por consumo de agua contaminada es muy, muy importante. Enfermedad diarréica aguda. Esta, como definición, vamos a tener tres o más heces no formadas por día, además de otros síntomas, o el paso de más de 250 gramos de heces no formadas por día. Pues, la clasificación ya, según el tiempo, si este reagúa menos de 14 días, es aguda, persistente de 14 a 20 días, crónica, más de 30 días. Gastroenteritis es un término que muchas veces usamos y esto generalmente se debe a una infección viral, la cual va a afectar, tal cual dice su nombre, al estómago y al intestino. Y esta se asocia a vómitos y diarrea. Diarrea, cosa aguda, pues vamos a tener heces con gran volumen asociadas a un proceso secretor a nivel del intestino delgado. Las causas son diferentes, pero acá, por ejemplo, en esta bibliografía me habla de climas templados en comparación con áreas tropicales. Y si nosotros analizamos a nivel de nuestro mapa mundi cuáles son las áreas tropicales, pues generalmente están los países en vías de desarrollo. En estas áreas tropicales del mapa mundi, en salud también vemos la distribución tanto de países desarrollados como países no desarrollados. De forma tal que los climas templados, o sea, los países desarrollados, las causas de la diarrea cosa, pues son indefinidos, por ahí sospechan de virus en muchos casos. Los trópicos, ya me sé, países en vías de desarrollo, vamos a ver qué se puede generar por la chincha coli enterotoxigénica, cólera, E. coli enteroagregativa. Estos son los que se pueden presentar. También describe una diarrea cosa no sanguinolenta por este agente, la E. coli enteroagregativa, la cual va a estar mediada por mecanismos inflamatorios intestinales, siendo una causa importante en diarrea persistente en lactantes en el mundo de desarrollo. También vamos a tener en cuenta, como parte de la enfermedad de diarrea por viajero y la diarrea asociada al SIDA. Shigella, Salmonella, Campylobacter, hay que tener cuidado con esta. Fíjense, qué es lo que sucede, pues, si algún momento nosotros vamos a plantear el uso de cultivo en heces, es porque nosotros estamos buscando identificar, ya sea Shigella, ya sea Salmonella o ya sea Campylobacter. Por ahí, si dentro de su plan de trabajo, si ustedes van presentando un caso clínico y se les dice ya, qué tipo de examen le pido a este paciente, ya, le voy a pedir un cultivo de heces, es porque dentro de su cabeza están planteando generar estas diarreas y los que no los vamos a encontrar como un agente colonizante en el intestino. Estos tres agentes no son colonizantes, estos tres agentes son infectantes. Entonces, acá es lo que nosotros tenemos que recordar y no olvidar eso. Por favor, Shigella, Salmonella, Campylobacter, es lo que debemos de ir buscando en este tipo de pacientes. Nuevamente, el cuadro de deshidratación, cuando la deshidratación ya supera el 10%, pues, entramos en una deshidratación severa. Deshidratación moderada de 3 a 5%, perdón, leve de 3 a 5%, moderada entre 5 y 10 y severa cuando tenemos una pérdida del 10%. Lo que debemos de tener presente también es que, por ejemplo, el compromiso de la presión arterial ya es casi, casi al final de, o sea, cuando ya estamos frente a una diarrea severa. Lo primero en alterarse generalmente es la frecuencia cardíaca y por allí la hipotensión ortostática. O sea, el paciente que está recostado de un momento a otro se para o se sienta y se para y comienza a caminar y sufre una hipotensión. Eso es la hipotensión ortostática y es lo que ya de repente nuestro sistema simpático-parasimpático está fallando y como que esto ya nos va indicando que nos estamos acercando a una deshidratación severa. En lo que se refiere al SIDA, vamos a tener enfermedades parasitarias que pueden generar este tipo de diarrea. Ahí tenemos a Cryptosporidium parvum, también tenemos a la Ciclospora cayatiniensis, las cuales se han reconocido con mayor frecuencia. Y sobre todo, tener presente que la cloración del agua es ineficaz para eliminar estos organismos, por lo cual se puede presentar este tipo de parasitosis en esta organización. Este tipo de compromiso de las coccidias en los pacientes con VIH. Gastroenteritis, como se les planteaba, la gastroenteritis, compromiso gástrico o compromiso intestinal, generalmente asociado a rotavirus o norovirus. Cuadro clínico, náuseas, vómitos y de forma tal que este cuadro clínico se semeja mucho a un cuadro clínico de ingestión por toxinas. Solo que el cuadro clínico de las infecciones por toxinas, la presentación es un periodo de incubación más corto. Veamos, la intoxicación por estafilococo, esto lo vamos a ver, digamos, y vamos a ir identificando por qué no solo es un caso que se presenta. Vamos a tener de repente casos similares que se van a presentar, un periodo de incubación corto de 2 a 7 horas, casos similares de una fuente común y después de las náuseas, los vómitos, vamos a ver por ahí que se agrega la diarrea, la cual va a ser líquida. El manejo por una intoxicación, ¿en qué consiste? Hidratación y monitoreo. Entonces, de repente en la mañana te comes tu calentado del día de ayer, tu chifa, de repente llegas a la casa de tu tía, ves la nevera, ves la refrigeradora, ahí está en chifa, te calientas todo y te da tus náuseas, tus vómitos, vienes en diarrea. Es muy probable que esto sea por una intoxicación alimentaria. Entonces, ¿qué hacer? Hidratar. Hidratar y esto se tiene que ir controlando por latinamente. ¿Ya? Se debe hacer la búsqueda de los alimentos para detectar potencialmente el estafilococo aureus y la enterotoxina. También se puede hacer la búsqueda en lo que sería la carne, aves de corral, productos de jamón y los que estén implicados en este tipo de situación. La diarrea inflamatoria aguda. Vamos a tener, pues, muchas veces por pequeño volumen que contienen sangre y moco. Estas infecciones, pues, vamos a tener lo que sería shigelosis, hormoniosis, campiloiteriosis y amebiasis. La E. coli entero invasora se ha descrito como causa de diarrea inflamatoria transmitida en áreas tropicales. Shigella, pues, vamos a tener una colitis periana invasiva. Esta enfermedad se puede presentar con diarrea sanguinolenta, con fiebre alta, manifestaciones sistémicas, enfermedad general, saléato abdominal. El periodo de incubación puede variar de 8 a 9, perdón, de 8 horas a 9 días. Y esta puede tener de 14 a 72 horas. Requiere un inoculo muy bajo para su transmisión. Este síndrome, pues, hay que tener cuidado, sobre todo en niños desnutridos, donde la mortalidad puede llegar hasta el 11%. Campylobacter está asociado con la infesta de agua contaminada, leche cruda o aves de corral. Esto puede presentarse en los viajeros o en niños muy pequeños. En tamoeba, tamoeba estolítica, esta está caracterizada por tener deposiciones, inclusive pueden tener el aspecto de chocolate, es lo que se describe por ahí. Esta, pues, se presenta típicamente un tiempo aproximado al dolor abdominal de una o dos semanas, teniendo tenesmo, eses blandas, cosas que contienen de manera frecuente sangre y moco. Puede haber fiebre y en ocasiones podemos tener una colitis extensa con perforación colpónica. Y si de repente la persona ya supera esto, posteriormente podemos tener inclusive algunos accesos a nivel del hígado. Pues, lo que tenemos que hacer para el diagnóstico, se hace una preparación con solución salina y ahí vamos a encontrar los trofosoitos móviles. El diagnóstico, entonces, se va desarrollando en base a la identificación de la tamoeba estolítica. El tratamiento, pues, el metronidazol es el fármaco de elección para la colitis invasiva. Por ahí también se recomienda el uso de un agente luminal, en este caso, yodokinol o paramomicina. Y después del tratamiento con nitroinidazol, o sea, después del tratamiento con metronidazol, es lo que nos ayudaría para el agente luminal, para eliminar a esta amoeba del intestino. Valantidium coli es otro protosol que puede producir diarrea inflamatoria. Estas las vamos a encontrar como reservorio común al cerdo en las zonas tropicales. Este parásito, pues, va a invadir el ilión terminal y el colon. Puede causar apendicitis o un síndrome disentérico con un sergación recto-signmoidea. El diagnóstico, mediante examen de preparaciones húmedas, la tetraciclina, farmacoelección, metronidazol, también es activo contra este agente. Manejo de la diarrea inflamatoria aguda. Necesitamos realizar un cultivo de heces o un examen parasitológico. Los antimicrobianos son esenciales. Personas con chigelosis, aviasis, la terapia es muy, muy importante. Patógenos entéricos, entonces, a los que debemos de tener presente, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Fíjense, los que tenemos acá, la salmonella, la e. coli, pero las diferentes variables enterotoxigénica, enterogregativa, los triperfinges, ya a nivel de lo que sería el estafilococopo, la toxina. Y así vamos viendo lo que se van describiendo en este cuadro. A nivel de los virus, el rotavirus es un agente muy importante, citomegalovirus, pero en el contexto de un paciente con inmunosupresión. No es un agente que nosotros vayamos a ver, digamos, de manera regular como agente de una diarrea. Protosol, contexto, criptoporidio, microporidio, en el contexto de un paciente con VIH. La entamoeba estolítica, pues ahí ninguno competente también puede producir este tipo de enfermedades. Periodo de incubación, fíjense la forma de presentación de las enfermedades. Intoxicación, estafilococopo, aureus y esto del virus norwag y el orenia serius. Vamos a tener que el periodo de incubación viene de 1 a 6 horas, el virus de 2 a 48 horas. Entonces, esto es en el contexto de una intoxicación. Ya, esto por sí mismo, el virus norwag es el que se va a presentar como tal. Una diarrea acuosa, fíjense que se pueden presentar este tipo de agentes. Si hay una diarrea inflamatoria, ya vamos a tener este tipo de agentes. Ahora, dentro del contexto de una diarrea acuosa, por ahí en la bibliografía que les estoy trayendo, o en las presentaciones que les estoy trayendo, consideran, también considera que la chiguelas, la salmonella, podría presentar este tipo de diarreas, las diarreas acosas, solo que en el contexto en el cual nos encontramos, a veces por falta de los medios diagnósticos, por falta de los cultivos, a veces no se pueden identificar. Entonces, a tener cuidado con la presentación también de la diarrea acosa en países en los cuales no tenemos los medios de saneamiento básico totalmente, o sea, no tenemos un buen sistema de saneamiento básico. Entonces, veamos acá que el que principalmente afecta, produce la diarrea acosa, los tritium, la E. coli heterotoxiquénica, los virus, el criptosporo parvum y la criptosporo cayetaniensis, son los que pueden producir diarrea acosa. La diarrea inflamatoria, estos sí o sí, ya estos son los que van a tener la clínica como tal, salmonella, shiguela y campylobacter. Estos entran definitivamente como un cuadro de diarrea inflamatoria. El periodo de incubación, vamos acá, que va en días, poco es en horas, pero es en días. Entonces, la intoxicación es la que vamos a tener un periodo de incubación corto en horas. Lo que sería la diarrea acosa, la diarrea inflamatoria, vamos a tener un periodo de incubación de días. Lo que sería la diarrea inflamatoria, vamos a ver que es una situación, una suerte de contaminación, lo que nos va a producir este tipo de diarrea. Acá, esto netamente ya es una infección a nivel de lo que sería la diarrea inflamatoria. Diarrea acosa, entonces, periodo de incubación, fíjense, norovirus en horas, los tiroides en horas, las siguientes, ya van siendo en lo que se refiere días. Vamos, que pueden generar la yardia, criptosporina, carbón, listeria, ciclospora cajetinensis, también pueden producir diarrea acosa. Y la diarrea inflamatoria, donde vamos a tener pérdida de sangre en las heces, ahí pierde, ahí vamos y sospechamos en estos agentes. Chigela, Salmonella, Campylobacter. En estos agentes vamos sospechando, y si de repente la diarrea es acosa, es tan marcada, y dependiendo de la zona epidemiológica, también sospechamos en entamoeba histolítica. Por ahí se pueden presentar el vitro paramolítico, sierseña, la ecoli entero hemorrágica, pero por cuestión de frecuencia, vamos sospechando en estas de acá. Para el diagnóstico, fíjense como les decía, vamos a usar el cultivo. El cultivo es lo que sí o sí vamos a usar. El cultivo vamos a tener como el parámetro diagnóstico de estas enfermedades. Ya de manera, digamos, si tenemos una diarrea inflamatoria, pues tendremos que ir a usar cobertura para cubrir shigelosis, salmonellosis, teniendo como cabeza, en lo que fuera este tipo de infecciones, las quinolonas. Shigelosis le estamos dando quinolonas, salmonellosis, por acá también se le da quinolonas, fiebre entérica, vamos con las quinolonas. Fíjense que las quinolonas las usamos mucho cuando sospechamos de campilobacter, los niños vamos dándole a citromicina y cuando vemos una ecoli productora de la torsina shiga, se plantea sube hidratación, no antibióticos, cuando vamos sospechando de esta bacteria. La diarrea no colérica, pues acá el método diagnóstico y la parte terapéutica. El método diagnóstico, el medio que se usa para lo que es el virus en cólera y el tratamiento. Ojo que esto es del 2014 y acá lo que está recomendando es el uso de la doxiciclina en el virus en cólera. se les estaba indicando, se les estaba diciendo que las tetraciclinas no son muy útiles o en tal caso usarlas en lugares donde las tetraciclinas en el cultivo todavía son sensibles. Entonces, acá estaríamos usando citromicina o estaríamos usando quinolonas. A nivel de lo que es las infecciones por virus, lo que se tiene que hacer es hidratar y el cuerpo tiene que recuperar por sí mismo. Cryptosporidium, fíjense, los estudios son lo que se busca es identificar a la gente a nivel intestinal. Identificamos a la gente y le damos tratamiento. Y si ustedes se fijan bien, por acá estamos usando sulfametoxazol trimetropin, por ahí metronidazol en los pacientes con VIH. Por ejemplo, las infecciones asociadas al VIH que muchas veces todavía podemos usar sulfametoxazol y por ahí ustedes van a ver que usamos sulfametoxazol. En un paciente, en uno suprimido, si es paciente con VIH, con CD4, menos de 50, se puede generar una colitis por citomagalovirus. Y ahí lo que se usa es el agente directo, lo que sería el ganciclovir, con los días que se les está planteando y posteriormente se debe de dar un tratamiento de mantenimiento. Dentro de la exposición hay una aclaración que quiero mostrarles referente a las diapositivas. Lo de acá, la diarrea acosa. Esto es lo que vamos a encontrar como agentes de la diarrea acosa. La diarrea inflamatoria, básicamente esto es. En la diarrea acosa, podemos, dependiendo del ambiente en el cual nosotros nos encontramos, o sea, dependiente de las zonas de salubridad, la salubridad que se tiene, podríamos sospechar también que estos agentes podrían generar diarrea acosa. Pero, si vamos estrictamente como diarrea acosa, los agentes van a ser, sobre todo estos, estos van a ser los agentes que van a generar diarrea acosa. Diarrea inflamatoria, diarrea con producción de sangre en heces, estos agentes no los vamos a ver. Vamos a ver esto. La chiquela, campylobacter, por ahí en toamoeba, es el que va, es el que genera, es el que produce la diarrea inflamatoria, la diarrea con producción de moco y sangre. Eventualmente, podría presentarse como una diarrea acosa, pero, la característica de estos agentes es generar una diarrea inflamatoria. Estamos terminando, tendrán preguntas por allí. Si tienen alguna pregunta, por favor. Preguntas, preguntas. En cólera, no se olviden, la fisiopatología es pérdida de, básicamente, es la pérdida de líquido y hay que tener mucho cuidado con eso, la desidratación es lo que nos va a producir el gran problema. Doctor, disculpe, una pregunta. No, sí, dime. Una gastroenteritis viral puede pasar a ser, o sea, pasar a tener una etiología bacteriana y más o menos la gastroenteritis viral dura cuántos días? La gastroenteritis viral que pueda hacer a una bacteriana, pues, generalmente esta viene como tal, o sea, tanto así que se pueda convertir en bacteriana, ¿no? Tendrías que haber de repente tenido contacto con uno de estos agentes que te producen las infecciones bacterianas, ¿no? Por una parte. El tiempo que va a durar es en promedio cinco o siete días es lo que se describe, el detalle hace que el paciente tiene que hidratarse, ese paciente tiene que recibir la hidratación correspondiente, ¿ya? De que de viral pase a una bacteriana, pues, no es lo como, no es lo que se describe. alguna otra pregunta o de repente la pregunta está de repente en la respuesta o alguna otra pregunta. Por ahí veo una mano levantada, solo que no veo quien tiene la mano levantada. algo que en las diapositivas de repente pasé un tanto rápido y me percaté un tanto es que la salmonella, shigel y campylobacter pueden presentar ocasionalmente pueden presentarse como una diarrea acuosa. Esto tratemos de no confundirnos porque si vamos a ver este un ratito un momento lo que pasa es que me fui ahí frente ya ya fíjense ahí estamos con a ver están viendo la la diapositiva ahí en la pantalla fíjense estos agentes siguen la salmonella cantilobacter estos suelen presentarse como una diarrea inflamatoria ya tener presente eso por favor estos agentes son de diarrea inflamatoria pueden presentarse ocasionalmente como una diarrea acuosa pero estos la característica de estos es generalmente una diarrea inflamatoria ya la salmonella campilobacter hay que tener mucho cuidado porque estos la característica primordial es que va a generar una diarrea con sangre eso es lo que se va planteando ahora salmonella como tal es un capítulo más amplio la salmonella tifi por ejemplo esa la característica ocasionalmente puede producir diarrea pero es más característica por producir estreñimiento pero en cuestiones de deposiciones con sangre con moco estos agentes van más para una diarrea inflamatoria que para una diarrea acosa pueden generar pueden presentarse como una diarrea acosa si pueden pero se dirige mucho más se enfoca mucho más como una diarrea inflamatoria alguna pregunta ahora el otro detalle y lo que debemos de tener presente son las diarreas por este tipo la por toxinas las diarreas por toxinas estas se presentan en un periodo de incubación corto el periodo de incubación en la diarrea por toxina es corto y nosotros vamos a tener que el paciente va a presentar episodios de vómitos de náuseas ya entonces que se asemeja a los cuadros de virales si tenemos a un paciente que el cuadro clínico comienza con náuseas y vómitos y pasado el tiempo se agrega dolor abdominal se agrega diarrea es muy probable que estemos frente a una intoxicación o una diarrea por toxinas si el periodo de incubación ha sido corto y si el periodo de incubación ha sido largo estamos frente a una gastroenteritis viral hay que tener cuidado con eso hay que tener presente ese dato presentación de intoxicación por alimentos intoxicación alimentaria el paciente va a estar inicialmente náuseas vómitos eso es lo que vamos a tener un paciente con intoxicación después ya viene ya lo que es la la diarrea pero primordialmente vamos a tener ese ese punto ese dato en los pacientes con intoxicación por alimentos o sea intoxicación ahí tenemos ya el estafilococo que es uno de los agentes que se describe con intoxicación es más en estos exámenes de residente lo que te plantea de repente el se plantea paciente que come de repente un arroz calentado que se por ahí por ahí se va acercando esto primordialmente náuseas vómitos o es viral o es intoxicación bueno sobre todo lo que un poquito estaba viendo acá era me pasé muy rápido en lo que se refiere a la diarrea cosa y la aclaración nuevamente jóvenes chiguelas salmonella campylobacter generan diarrea inflamatoria que pueden presentarse ocasionalmente como una diarrea cosa pueden pero estas son de diarrea inflamatoria por favor ya chicos y esto ya un poco en lo que se refiere el cuadro final donde nosotros identificamos los agentes que se van a presentar habitualmente en cada una de las infecciones no hay dudas no hay preguntas chicos no hay dudas y no hay preguntas pasaremos a terminar con la clase bueno espero que el tema les haya sido de utilidad a ver Nicole en lo último que mencionó no me quedó muy claro cuando para poder diferenciar de una gastroenteritis viral de una del síndrome de gastroenteritis por algún tipo de bacteria entonces nosotros nos guiaríamos más en si tiene un antecedente de alguna comida que le haya podido caer mal o algo así para empezar generalmente las gastroenteritis virales se generan en los niños o en las personas que vienen de un país donde la salubridad es muy buena ya para empezar y lo otro las intoxicaciones tienen mucho que ver con la ingesta de algún tipo de alimento por ahí se plantea este les daba el ejemplo de de repente que has ingresado te estás calentando otro rost chaufa que se yo porque justo en estos exámenes que nos toman para el residentado y todo eso justo por ahí algunas preguntas van que cuál es la intoxicación o un cuadro clínico después de haber consumido arroz donde realmente te dice que lo ha calentado que se yo por allí va la cosa o sea el cuadro clínico de haber consumido de repente algo no sé en la calle o algo caliente en la casa que se yo que te va sugiriendo que tienes ese malestar o sea de repente el paciente que viene te dice doctor he ido donde puedo comer en mi casa he comido en la calle y de repente a las 3-4 horas comencé con con náuseas con vómitos y ahí ya te va dirigiendo para un cuadro tipo intoxicación cosa muy diferente que ya en los niños no siempre pues a un niño no siempre le vas a dar no vas a comer en cualquier parte cuando estás con un niño ¿no? las gastroenteritis en los virales son más frecuentes en niños y no tenemos tanta asociación de repente con muy reciente de algún tipo de alimento en en las intoxicaciones las toxinas por estafilococo o por vacilucerios ahí es donde vamos a tener una relación cercana con el consumo de algún tipo de alimento alguna pregunta si por ahí me parece que hay a ver si no hay preguntas espero que esta clase haya sido de utilidad para ustedes bueno chicos a ver si a ver si Lissette dime ahí veo una 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 pregunta todas las diarreas que van a ser dicentéricas son inclamatorias pues por concepto sí ¿no? o sea ahí ahí vamos a atender alguna otra pregunta o sea inflamatoria porque hay daño a nivel de la mucosa ahí ahí tenemos invasión o sea algo está dañando la mucosa se está generando pérdida de sangre definitivamente hay daño hay inflamación ¿sí? ¿alguna otra pregunta señoritas o jóvenes bueno realmente espero que la sesión haya sido útil para ustedes eso sería todo por hoy hasta pronto suerte o des o des 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 Gracias.